Oigan, ¿quién logra tener la foto con más likes en el mundo con apenas unos días de haber nacido? Pues sí, Stormi, la hija de Kylie Jenner, lo ha logrado. Este programa es presentado por Are You The One? No te lo pierdas a partir del 12 de febrero a las 9 de la noche solo por MTV. Que la familia Kardashian-Jenner es la dueña y señora de las redes sociales no es una novedad. Y parece que las nuevas generaciones no van a quedar atrás. Kylie Jenner publicó una foto de su hija con la que anunciaba su nombre. Y en tan solo 24 horas ha conseguido batir un récord en Instagram. Ser la foto con más likes en el mundo. Todos esperaban con ansias conocer el nombre de la hija de Kylie Jenner. Y la celebrity decidió revelarlo a través de las redes sociales, bueno, como es habitual en ella. Pues con una tierna foto en la que se ve la mano de Kylie agarrando la de la recién nacida. Donde la pequeña de las Kardashian reveló que su hija se llamaba Stormi. Pues la bebé con menos de una semana de vida es la protagonista de la foto con más likes de toda la red social. En tan solo 24 horas la imagen acumuló más de 14.2 millones de me gusta en Instagram. Una cifra nunca antes vista. Hasta el momento, quien ostentaba el récord de likes en Instagram era la icónica imagen de Beyoncé anunciando su embarazo de gemelos. Con 11,2 millones de likes. Resulta curioso que en todos los casos el récord de likes en Instagram tenga que ver con fotografías que implican nacimientos de bebés. Por eso, muchos ya están haciendo apuestas para saber quién será la próxima celebridad que rompa esta marca y le quite el título a la hija de Kylie Jenner. Por el momento, la de Stormi sigue acumulando likes sin parar. Pero bueno, ¿a ti qué tal te pareció esta tierna fotografía de Kylie con su hija? Bueno, déjenmelo saber aquí abajo en los comentarios. Y recuerda seguirme en mis redes sociales como arroba que en bajo Johnny Torres. En la descripción te dejo todos los links. Pero todavía no te vayas sin haber visto todo lo que tuvo que hacer Kylie Jenner para poder ocultar su embarazo haciendo click a la izquierda. O mira las primeras imágenes del tercer bebé de Kim Kardashian que al fin se dieron a conocer haciendo click a la derecha. Y recuerda suscribirte a este canal porque aquí encontrarás todos los días lo mejor del entretenimiento y lo más viral.